Hey gente, lo que están viendo en pantalla es la mejor clase para el Static HB de todo Warzone 3 que rompe tanto las partidas Ranked como las partidas públicas y al mismo tiempo está muy enfocado en la mayor velocidad de movimiento y precisión posible para ser el arma perfecta para cortas distancias. Así que yo soy Sax y aquí te traigo su mejor clase. Así que bueno, para comenzar le vamos a poner el tope de mano de R6 que para mí es el mejor acople en cuanto se trata de velocidad, ¿ok? Porque esta clase la vamos a enfocar mucho en el tema de velocidad más no tanto en la precisión, ¿ok? Porque tenemos acá a la Bocaccia Quartermaster que nos hará todo el trabajo de control de retroceso, ¿ok? Esta clase es mucho más para movement que para pues precisión, ¿no? No hace falta meterle más accesorios. Así que con la Quartermaster está más que perfecto. De culata, lógicamente pues la sin culata para que sea lo más rápido posible y se asemeje muchísimo a la velocidad de una superi o inclusive la supere, ¿no? Ya es perspectiva de cada uno. Yo la siento igual, así que eso pues a mí me gusta mucho, ¿no? Así que bueno, esta vez yo recomiendo el cañón ligero Auger que es mi favorito en este caso con el que me siento más cómodo y con el que me va perfecto el arma. Estos también son válidos, ¿ok? No cambia mucho, pero bueno, yo me quedo con este. Así que mi recomendación está pues en este, ¿no? En el ligero Auger. Y bueno, empezando con las miras, yo uso siempre la Jack sin cristales o la Nidar Modelo 2023. Uso cualquiera de las dos. Las otras pues no me gustan mucho, pero realmente cualquiera es válida, ¿no? Inclusive esta pues te quita mucho retroceso visual, ¿ok? Te la hace muy, muy cómoda. Y por ejemplo, pueden ver en el campo de tiro que va perfecto. No hace falta que tenga el mayor control del mundo porque pues el Quartermaster hace todo el trabajo, ¿no? Es una arma muy, muy rápida. O sea, velocidad como una superi se podría decir. Es muy, muy rápida, muy cómoda. Así que bueno, ahí está mi recomendación, ¿no? Ahora sí, les dejo con la partida y dentro video. Ya está, ya está. No, ahí hay uno, ¿eh? Está nada, está nada de vida. No, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Está acá, está acá, está acá. Ya lo vi al Messi, ya lo vi al Messi. ¿Te lo creció? Ya lo vi al Messi. ¿Te lo creció de nuevo? ¿What? He muerto el Messi. Los snipers se me dan tan bien en los juegos, ¿eh? Bueno, ahora sí, muerto. Ahora sí, ahora sí. Ya acabé ahí, ¿no? Uy, uy. Muerto. Gracias. 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 Pero, ¿dónde estás? Estoy acá. Me... Ah, ok, ok. Oye, ¿qué? Kilo gratis. ¿Muerto? ¿Está craqueado? Espérate, espérate. Está acá abajo. Me va a matar. No lo hice. Bueno, bueno. ¿Oye, qué? Uh, estoy, estoy safe, estoy safe. Por si me debo venir. Va, va, espérame, espérame. Voy bajando la escalera. Me mató el que está campeando en Chemi. Va, va. Espérate, espérate, espérate. Deja campear la caja, malo culiado. Malo, 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 malo. Te voy a venir a matar, maricón. Tomaré. Oh, los voy a buscar. Son bien malos, man. Espérate, espérate. Uy, qué asco. Espérate, espérate. ¿Dónde estáis? Yo estoy acá, este, justamente abajo. No, espérame. Voy a buscar un arma acá. Y voy para allá y los voy a matar. Va, va. Muerto, uno. Buena, buena, buena. Buena, buena. Ahí voy, ahí voy contigo. Muerto, muerto. Ese man quedó super loco. Casi lo remato, güey. ¿Lo creeré? Va, va, va. Uy, le pegué un quick en la cara a ese man. Casi se instala. Acá están, acá están, acá están. Va, va, va. Voy. Están justo acá abajo. Están abajo, ¿no? Sí. Pero... ¿Qué? Búscalo, búscalo. Ah. Sí, sí, sí. Ya sé dónde está, ya sé dónde está. Acá está. Muerto. Se cae bueno arriba, eh. Sí, sí. Yo voy por acá. Lo tengo acá, lo tengo acá. Está justo acá. Creo que es el que matamos antes, eh. ¿Se tiró? Acá tienes este... Buena, buena. Sí, pero déjame tirar el JV. Va. Gente arriba. Sí. Sí, sí, sí. Creo que están acá, eh. Mierda. ¡Uy! Pumbado a uno. ¿Por dónde? Tranqui. Acá, 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 acá. Contigo, contigo. Deleteado. Muerto. Buena, buena. Arriba. Sí, arriba lo tumbé a uno, pero... Tuvo que ya se revivió. ¿Lo agré? Va, buena. Lo remato, lo remato. Gracias. Buena, buena. Ya, yo me quedo acá, eh. Tengo todo para ganar acá. Tengo, este... Bengala, tengo todo. Tú encárgate y mata a los de... A los de abajo. Está fácil. Te queda uno, ¿no? Buena, buena. La primera, güey. Estaba en la primera partida. Sí. Qué fácil, güey. Qué fácil, güey. Qué fácil.